¡Muy bonito baila copa! ¡Muy bonito baila! 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 ¡Gracias! Gracias Mis amigos, estamos viendo el desfile Autoridades civiles, ejidales Las escuelas también nos acompañan En este día, la preparatoria Francisco Rodríguez, presente Desde Buena Vista Desfilando este día Saludos para Juan Tobar Para José Guadalupe Moreno El jefe de jefes Por acá también se reporta Humar Ortiz, saludos viejón Para el primo zurdo Desde Bryan, Texas Allá anda, mírelo Allá está montada en la burrita También nos acompaña la escuela Primaria de Telesecundaria Telesecundaria de José López Portillo Saludos de parte de José Abel Chavira Para todos los que están radicados Por allá en la Unión Americana Y no pudieron estar presentes En la pista grande Del Kelital Bueno, ahora sí vemos A la escuela primaria De aquí del Kelital Emiliano Zapata Presente Los niños y las niñas Desfilando este día Estamos de fiesta 94 aniversario De Fundación de Elegido El saludo para todos Los alumnos de la secundaria De parte de Giovanni Quintero Bueno, hasta el último Hasta el último vienen Miren nomás Los más pequeñitos El Kinder También de aquí del Kelital Jardín de niños Presente Los más pequeñitos Pues bueno, miren Ahí fue la La comunidad también Que se ha dado cita Las fuerzas del orden También nos acompañan Así es que, pues bueno Todo va a estar De lo mejor Invitamos a la gente Que se vaya uniendo A esta festividad Los amigos cabalgantes Ánimo viejones Puro Kelital Hoy por allá Se vienen Escuchando también La música tradicional La música de Vara Eso ¡Ánimo, ánimo! Hoy nomás Mi trompa Mira, mira Don Tomás Nomás oye ruido Y se tiende El viejo ¡Ay! ¡Qué ógole! ¡Qué ógole! ¿No? Pues eso se trata Para eso Son las fiestas Y bueno De la familia Que está esperando El paso del tradicional Desfile Por las principales Calles del Kelital Vemos puras caras Contentas Pues claro Estamos de fiesta Señora Linda Queremos escuchar Los saludos Para la familia La gente que está Fuera de casa Para los que están Allá en Bryan, Texas Mis hermanos Saludos ¿Quién está por allá? Cesario Hernández Cruz Hernández Teresa Hernández Ándele El saludo Para todos ellos A ver acá de este lado ¿Quién más quiere mandar Un saludo Para sus familiares? Los van a ver Y van a decir No se acordaron Y luego cuando llegan De allá ¿Qué me trajiste? Pues ¿Cuántos saludos Me mandaste? No se crean No se crean A pasarnos La bonito Todo bien ¡Gracias! 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 Y queremos agradecer también infinitamente la presencia de todo el personal docente que bueno, el día de hoy también están aportando su granito de arena en esta hermosa comunidad sacando a estos muchachos a desfilar, a todos los pequeñitos que están por allá de aquel lado miren nomás cuánto niño anda por acá también, muy contentos todos con la banderita el saludo para mi compa Joel Maldonado que se quedó por allá en Atlanta, por allá le va a tocar destapar las balay, siguiendo la transmisión en vivo mi compa y nosotros acá, producto corona en México, en la unión americana como dice mi amigo Dani Guerra balay y nosotros aquí vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí la ¡Gracias! ¡Gracias! Dele rienda ese burrito ¿Qué dices Don Chon? No, está en silencio Ahora está en silencio Chon, Chon ¿Tú te acuerdas cuántos ejidatares formaron el ejido? No, ya no ¿No te acuerdas? Más o menos Deja ver las listas Apenas ver las listas para que salga ahí en el video Eso A ver, a ver Eso ¿Cuántos años tiene usted Don Chon? 93 93 Usted nació Cuando tenía un año de fundado el ejido El ejido tiene 94 Dígase nomás ¿Usted también es ejidatario de aquí? Sí, qué bueno ¿Su papá me imagino que también lo fue? ¿Cómo se llamaba su papá? Eustolio Salazar ¿Cómo? Eustolio Salazar Eustolio Salazar Ahí está uno de los fundadores del quelital Don Eustolio Salazar A quien el día de hoy le recordamos a través de su hijo Don Chon Mi padre murió por allá Ándele En una guerrita que hubo ¿En una guerrita que hubo? Sí ¿En dónde fue la guerrita, oiga? Acá fue por el estado Allá arriba en el cerro No, allá Salió de aquí Ah, salió fuera Sí Ándele, muy bien Él le tocó yo creo que pelear en la revolución Sí ¿Verdad? Más o menos Bueno Don Chon, pues vamos a seguir al desfile Vamos a seguir al desfile Don Chon Eso, ya dijo Don Chon Vamos a mandarle un saludo muy especial a todos los participantes del festejo del aniversario del quelital Para los papás de nuestra amiga Ofelia Salazar, mis hermanos y toda la gente linda Que se siente muy orgullosa de pertenecer a este ejido Para Rafael Reyes, saludos Salud para Verónica Martínez Familia Ortiz Requena Reportándose desde Monterrey Para Anselmo García Familia García Belmares del Tanque Desde el Tanque Ah, la familia García Belmares del Tanque Reportándose mi compa Anselmo desde Atlanta Para Daniel Requena Saludos Y listos para mañana Diego Val antifianos Javier García Bel STAR ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro 94 aniversario de la fundación de nuestro ejido, en especial al presidente municipal, el licenciado Juan Francisco Pérez Zapata, quien nos ha apoyado de manera incondicional siempre en la realización de obras de cuales debemos destacar que no ha sido cualquiera. Hoy estamos muy agradecidos por las obras realizadas en nuestra comunidad, la perforación del pozo, la construcción de red de agua potable, que para muchos fue increíble, pero que hoy, en un día tan especial para nosotros, también inauguramos y agradecemos que ya tenemos agua hasta la puerta de nuestra casa. Muchas gracias, Panchito, como todos conocemos. Quiero agradecer también a las instituciones educativas, personas de la comunidad, y a todos los paisanos por su apoyo en la realización de todos estos eventos. En nombre de la comunidad de Canetal, me permito darles un cordial recibimiento, pero también agradeciendo su presencia en este día. Esperemos que su estancia aquí sea muy agradable. Gracias. Por el aplauso para el comisario de Gidal, que el día de hoy hace el ofrecimiento de este gran evento, como lo comentábamos desde un inicio, estamos celebrando los 94 años de la fundación de este gran ejido que es el Quelital, pero también el día de hoy estaremos llevando a cabo la inauguración formal para que todos ustedes ya puedan tener de este vital líquido en sus hogares. A continuación, como es tradicional, vamos a escuchar la reseña histórica de nuestro ejido el Quelital a cargo de la exalumna Vianey Reyes. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, a 22 de octubre del 2022, estamos celebrando un año más de nuestro aniversario, número 94, de nuestra comunidad el Quelital. A continuación, les daré una sencilla reseña de nuestro Quelital. La resolución presidencial se dio el día 9 de agosto de 1928, con la cantidad de 2.370 hectáreas, dándose la concepción el día 22 de octubre de 1928. Siendo presidente del Comité Particular, el ciudadano Encarnación Maldonado, como secretario, el señor Juan Salazar. En ese entonces, el ciudadano Bartolo Barrón, como presidente municipal. También personas que fueron importantes y partícipes de nuestra comunidad, Felipe Chavira, Joaquín Salazar Acuña, Juan Maldonado, Dimas Ortiz, Rosalío Requena, Hermere Gildo Zúñiga, Juan Quintero, Juan Torres. El Quelital se encuentra ubicado en el oriente de nuestro municipio, colindando con el destino municipio de Cerrito San Luis Cotocí. El clima es templado, actividades, los hombres se dedican a la agricultura y ganadería, las mujeres al hogar, y niños y jóvenes a estudiar. Festividades, fiestas patronales, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, 4 de septiembre, día de su aparición, 8 de junio, día del señor del amparo, entre otras festividades, y costumbres, como el día de muertos, y como el día de hoy, 22 de octubre, una fecha muy importante, nuestro 94 aniversario. Con esto, doy por terminada la reseña de nuestra comunidad, al cual les pido un fuerte aplauso para todas y todos los habitantes de esta comunidad. Al igual, también les pido un fuerte aplauso para todas y todos los habitantes que nos acompañan de diferentes lugares. Gracias. Fuerte el aplauso, escuchamos la reseña histórica que le ha venido dando año tras año a la comunidad del Kelitar. A continuación, vamos a escuchar el día de hoy el agradecimiento de manera formada por la presidenta del Comité de Agua Potable, la señora Aurelia Maldonado. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. El día de hoy es algo histórico porque en nuestra comunidad del Kelitar, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, es algo histórico porque el día de hoy se va a hacer la inauguración de la red de agua potable en donde cada una de las familias de la comunidad tenemos nuestra propia llave. Se acabó el tiempo de andar acarreando el agua en el cántaro. Se acabó el tiempo de andar estirando la lata de la noria. Se acabaron los tiempos en los que se batallaba los habitantes que el día de hoy que el día de hoy estamos orgullosos porque somos las personas a quienes nos educaron de una forma sencilla, humilde, pero que ha venido trascendiendo de generación en generación. Son esas personas que nos han educado, son nuestros abuelos, nuestros padres y ahora somos las personas que somos porque vamos buscando una mejora para nuestro humilde que el y tal. Y el día de hoy no es una excepción. El aniversario del ejido es algo muy importante, pero el día de hoy destaca algo que a veces me faltan como palabras. ¿Por qué? Porque hemos venido caminando con batallas, con críticas, con piedras en el zapato, se nos ha atravesado tantas cosas. Es la realidad que hemos venido viviendo. Desde un inicio había quienes no confiaban, quienes decían eso es pura mentira, pero el día de hoy habitantes del Kelisal, todo esto es una realidad y por eso el día de hoy déjame un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal. Gracias. Fuerte la presa de la señora Aurelia que el día de hoy hace mención de este gran agradecimiento que se hace. De igual manera agradecemos y le pido un fuerte aplauso que se integran a nuestro presidio el comisario de la comunidad de Buenavista, el señor Eulogio Salazar. Fuerte el aplauso para él, por favor. de igual manera agradecemos la presencia de un ejidatario de esta comunidad que siempre ha estado por ahí apoyando cada labor realizada el señor Francisco Hernández. Fuerte el aplauso por favor. A continuación vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Francisco Pérez Zapata. Fuerte el aplauso para él. Con el permiso del presidio amigos y amigas muy buenas días o tardes niñas? ¿Qué son? ¿Son días o tardes? Son días todavía. ¿Cómo están? ¿Se cansaron el desfile? Sí, se cansaron. ¿No van a aguantar por gerimbeo? ¿Sí? No están en mucha pila. Miren, agradezco al señor yo le digo a su comisaría de Fidal Chemo que sí lo conozco desde chiquitillo al señor Clemente su juez auxiliar la señora Aurelia por sus palabras al señor Calixto que es un secretario a Don Leno a Don Plácido a todos pero qué bonito se siente el día de hoy estar en este 94 aniversario de la fundación de aquí de elegido el Pelical con un muy buen sabor de boca yo creo que no es un aniversario cualquiera yo creo que no es un aniversario que que se pase desapercibido yo creo que es un aniversario que que se marca ¿no? pues en lo personal yo sí me lo quiero llevar bien bien grabado en mi mente hace exactamente o aproximadamente 13 años ¿quién se acuerda que me grabaron aquí? ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? digo porque ahorita me acordaron ahí entre las calles ¿eh? me acuerdo que una compañera de nosotros Juanita estaba muy nerviosa hablando ahorita ya se le desarrolló la lengua pero en ese entonces a mí me hicieron hacer una promesa aquí en aquel hotel y grabado ¿eh? me dijeron y lo vamos a grabar por aquello de que no nos cumpla siempre se lo vamos a poner o siempre se lo vamos a recordar pues yo yo quisiera que ese video se borre y se borre de buena manera y ahora se escriba otra historia otra historia de que gracias a Dios porque sin él sin la voluntad de él no se hacen las cosas gracias a Dios nos juzgaban locos hace dos años cuando andábamos con los estudios hidrológicos que márcale para allá y que haz la brecha y que haz el el cuadro de los 150 metros cuadrados y donde vamos a perforar y nada Panchito no vas a encontrar el agua gracias a Dios encontramos el agua gracias a Dios y a la confianza de ustedes pues dio resultado esa perforación y fíjense con números más menos ¿eh? porque de tanto no, no no me acuerdo muy bien los estudios hidrológicos nomás para que vean cómo está apoyada su comunidad los estudios hidrológicos más o menos unos 300 mil pesos la perforación tres millones y medio de pesos el equipamiento del pozo con la columna y el cable y la bomba y todo eso un millón 600 mil pesos el tanque de almacenamiento porque es muchísimo muy grande le caben cerca de 17 18 pipas de las normales que estamos acostumbrados a ver nosotros más o menos un millón de pesos la línea eléctrica que la tuvimos que pasar de encabelio en tercera fase porque es trifásico el transformador para que pueda la bomba con esa capacidad cerca de 500 mil pesos y la red de distribución de agua potable 8 millones 600 mil pesos ¿cuánto va? pero yo creo que las cifras quedan al aire ¿no? también hay hay cosas y tragos amargos les pongo un ejemplo en la comunidad de los famoles perforé 400 metros no dio resultado 500 metros no dio resultado 609 metros no dio resultado ya la máquina ya no pudo y me saqué la espina no nos dio resultado pero aquí fue totalmente diferente el pozo da cerca de 10 litros por segundo suficiente para abastecer toda la comunidad y de sobra nosotros estamos viendo la posibilidad de alguna manera de pasarlo a algunas otras comunidades así como lo hicimos del puerto a San Ignacio Ángeles 2 a Domingo Gámez a Fautal a todas las comunidades que hemos llevado al vital líquido pero ahorita somos ejemplo en algunos otros municipios con este tipo de proyectos y decirles ya empezamos con los estudios hidrológicos en Santo Domingo en la pólvora en esta semana vamos a la ventana y se empieza de ceros pero se empieza siempre con la fe y diciendo ¿saben qué? tenemos la meta bien puesta y es un gusto para ustedes para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y decirles ¿saben qué? les cumplí ahí está la palabra yo me acuerdo que dije ese día si no hago la perforación pues no voy a venir a gusto al jaripeo y ahora sí puedo venir a gusto al jaripeo de hecho hasta estamos muy a gusto que hay por ahí el chifrín me dijo ya me dieron permiso ya no me lo saques hasta me mandó un audio de la esposa diciendo que ya le daba permiso me da mucho gusto estar con ustedes aquí me da mucho gusto y un buen sabor de boca les vuelvo a repetir que nos llevamos y decirles les cumplí gracias por toda la confianza me acuerdo que me pedían una antena ahí está me acuerdo que me pedían una carretera ahí está y me acuerdo también de todas las caras conocidas que ahorita veo y estaba recorriendo la comunidad y me da mucho gusto que yo tenga en el agua hasta la puerta de suceso yo creo que esa es la mayor satisfacción de decirles a todos ustedes muchísimas gracias por la confianza ahí están los resultados cuídelo como les digo porque en otras comunidades pues uno nos dio resultados en este sitio siéntanse afortunados y siéntanse que ahí la presidencia municipal tienen una ley se llama Panchito Pérez Zapat muchísimas gracias de arriba del teletaje corto fuerte un aplauso para nuestro presidente municipal el licenciado Juan Francisco Pérez Zapata el día de hoy viene a celebrar el 94 aniversario de la fundación de este ejido pero también se engalana en poder llevar a cabo la inauguración formal de lo que corresponde a la redistribución de agua potable en esta comunidad a continuación acompañado del presidio vamos a pedir que el comisariado y el presidente municipal y todo el presidio se dirijan vamos a arrancar lo que corresponde a la inauguración formal vamos a dirigirnos de igual manera posteriormente nos acompaña la escuela preparatoria la escuela telesecundaria la primaria jardín de niños y todas las personas que el día de hoy nos están acompañando para poder hacer el corte de listón como corresponde a esta gran obra les pedimos por favor que de manera ordenada vayamos caminando por allá y nos vayan acompañando todas las personas de manera ordenada los alumnos por favor ya ya pasaron la historia agradecemos a todos ustedes el día de hoy lo mencionábamos hace un momento además de festejar este 94 aniversario de la fundación de elegida alquelital también vamos a tranquilos a la cuenta de tres tranquilos esperenme estoy hablando ahí voy ahí voy estamos llevando a cabo la inauguración formal de este gran evento que nuestro presidente municipal el día de hoy cumple un compromiso con la comunidad delquelital a la cuenta de tres vamos a cortar el listón inaugural para poder hacer formal este gran evento van a ayudarme chiquitines si traen fuerzas ya almorzaron si ya almorzaron si los vi a la cuenta me van a ayudar a contar hasta tres ok estamos listos una fuerte fuerte el aplauso vamos a brindar un fuerte aplauso porque esta obra es de ustedes esta obra es para la gente delquelital que el día de hoy tiene hasta la puerta de su casa agua putable a continuación vamos a abrir vamos a revisar que realmente tengamos este beneficio en esta comunidad el día de hoy estamos muy contentos don santos presidente municipal va a ser van a abrir por ahí la llave y con esto van a tener es todo se está llenando el jarrito el jarrito hay agua en el que el itali el agua es para todos el agua es vida vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal que está cumpliendo un compromiso aquí con la comunidad y que gracias a Dios pachito 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 ándale uno dos tres a la vía 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 pachito pachito fuerte fuerte el aplauso de esta manera se hace la entrega formal de esta obra a toda la gente de la comunidad del quelital que es realmente ahí está el cántaro a ver tírenle poquita agua para que vean que sí está bien buena el agua poquita nomás no me los vaya a ensuciar la bota ándale ahí está fuerte fuerte el aplauso este tipo de obras son para realmente estar muy orgullosos y muy contentos porque ya no vamos a estar batallando agradecemos a todos los participantes a todos los asistentes a este gran evento vamos a pasar a la cancha nuevamente para la entrega del apoyo alimentario de nuestro presidente municipal Jorge Quintero Norma Isabel Hernández Vicente Torres Jota Limón y Zúñiga Ángela Loreno María de Lourdes hace un momento que estaban mencionando la reseña histórica me quedé con los apellidos Salazar Torres Xavira Maldonado Quintero las familias primero fundadoras de este hermoso lugar un reto más se estaremos sacando al aire los nombres exactos del presidente del comisaría de Geral de Lourdes María Tibuzo y el secretario que fueron los encargados de la primera administración María Bonifacia Ortiz María Sandra Quintero es tejido que hoy conmemora su 94 aniversario Esmeralda Torruviartes Victoria Hernández María Bonifacia María Sandra Quintero María Ángela Martínez a partir de Santiago Maldonado hay otra fila pásale de este lado Santiago Maldonado Santiago Maldonado pásale de esa fila de este lado bártanle la mano Doña Cristi Doña Cristi Santiago Maldonado Juana de la Cruz Torres María Laceri Torres Juana Chavira Salazar Alberto Chavira María Elena Zúñiga un saludo para María Elena Zúñiga Ángel Maldonado ¿Qué está la fila? Alanca Rizales Maribel Hernández María de la Cruz Pérez Pascuala Zúñiga la segunda fila la otra de la mano de la mano de la mano de la Cristi Manuel Muñoz donde va la que estoy mencionando para Irma Gómez María Rocito Zúñiga Ortiz Oscar Agustín Chavira Sabina Lanís María Esther Collazo Primitivo Salazar Cirilo Quintero María Tomás Ortiz y María Norma Torres Pásenme a la siguiente fila Ahora sí Los que se les están entregando los males se van a pasar a formar a la parte de las filas que ya tenemos con su malesito en mano por favor su malesito en mano la entrega de despensas por parte de nuestro presidente municipal el licenciado Juan Francisco Pérez Zapata ¿sí? a quienes se vienen y se forman en las filas que ya están con su males con su males hermano por favor usted dice adelante mi amigo con sus saludos un saludo para todos no sé que justo Texas que no puedo venir mi hermana Tiburcia mi hermano mi cuñado Néstor Reyes Clemente Maldonado y todos los de Monterrey que no puedo venir que les falta feria pero aquí tienen ándele acá les presta Sabina Sabina Maldonado el señor que tiene Chavira un saludo ok ya dijo mi compa y tómele que la casa pierda y aquí estamos tomando por poderlo esa voz me agrada esta cosa chúpele pariente chúpele pichón dijo que chúpele mi compa ahí están los saludos para toda su familia y a mi jefa tú veas mi pata mi jefa a ver un saludo para mi jefa que se encuentra solita porque hoy es día del cumpleaños de todos cuando venimos ella vino y ustedes vinieron a grabar así es ahora que mire cuente con nosotros ojalá y que nos toque más fuerza a ella porque ya dijo mi amigo ánimo échale ganas ánimo raza y miren ya estamos por acá disfrutando de las bebidas por supuesto también hay comida por acá miren nomás ahí está se lució por acá elegido verdad mi compa el querital el querital todo el comisariado y la comunidad se cooperaron acá para ofrecer una comida el desayuno como quien dice verdad viejón ahí está para toda la raza y bueno ahí están las cocas las cheves y lo que nos espera de rato por allá viene el jaripeo así es que aquí nomás es para prender el cerro para calentar motores de la viejón saludos para la raza oiga saludos para todos los de rey en tejas reinando hernández adán hernández valentín hernández y todos los que están por allá ándele para toda la familia hernández mi amigo usted no tiene familia que les mande saludos sí saludos para mario coronelio cisto de parte de su papá eso mi compa de la familia que familia es apellido como se apellida la familia mario torres ándele ahí está ahí está el saludo para toda la familia de mi compa que anda por acá sirviendo la cheves y por acá anda el comisariado ejidal también por acá le dio la bienvenida a toda la gente mi compa han preparado un gran evento para el día de hoy ¿verdad? sí ¿de aquí que sigue? aquí sigue el jaripeo y aquí sigue el jaripeo sí ándele no pues ya está ahora sí que se lucieron un gran evento preparado gracias a los paisanos que nos están apoyando ya está saludos a todos a todos los de Brian todos los de Brian y bueno y bueno por acá las guapas guapas cocineras que prepararon oigan no es mentira pero huele riquísimo aquí pero ya están sirviendo ya una carnita de puerco salsa verde molecito por allá rojo y bueno hay también sopita de arroz frijolitos refritos ándele ahora sí le atinaron mirenlas ellas son las causantes de que hoy estemos disfrutando de estos maravillosos platillos gracias gracias a todas las señoras lindas miren doña Aurora Aurelia Aurelia le ando cambiando le ando cambiando el nombre pura chicharón de salsa verde miren déjeme decirle que se lució con las palabras me tengo que lucir por mi pueblo exacto oiga y sin leer no traía nada apuntado no pues lo traigo aquí ah que bueno lo traía ensayado que oiga no ve que desde mis abuelos y abuelos y ahí viene ya heredado ah que bonito no pues de verdad que todo lo que dijo lo dijo muy acertado verdad hubo muchas dificultades para el día de hoy tener el agua potable así es y ya es una realidad se acabó el tiempo de andar en cántaro eso de andarle sacando el agua allá a los pozos con una riata y una cubeta verdad pero se acabó eso ya se acabó ándele pues bueno gracias por sus palabras alentadoras aquí a toda la comunidad las señoras que están por acá cocinando que cocinaron y que ya están sirviendo señora linda queremos escuchar saludos también para las familias que no pudieron venir que están por allá que están lejos ándele acá y Virginia quién están acá y Virginia quién está por allá oiga tú mis hijos ándele para todos sus hijos y hay trago Pancho miren nomás hoy hoy por allá le están enviando saludos a Panchito y a Joel ándele bueno ahí están los saludos para todos ellos saludos para Pancho dice mi compa Gumar Ortiz Maris Requena también enviando un saludo para su vecino Rancho El Quelital aquí están junto con Pegado para mi compa Francisco Collazo que nos mira desde León Guanajuato hasta allá se va el saludo para Giovanni Chavira la raza de Lázaro Cárdenas ahí está el saludo bueno a toda la gente que ya está disfrutando de estos ricos platillos les decimos buen provecho gracias al personal docente que ha venido a darle realce a las festividades de aniversario número 9-4 del gelital de otro lugar de la noche voy a hacerse de la calle nos vemos y nos vemos como te voy a entrar sin así con tu bien sin así con tu tacar sí como te voy a dar ¿no? ¡no a la tierra! ¡no a la tierra! Gracias por ver el video. 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 ¡Ánimo, ánimo! ¿Cómo andamos mi compa? Bien. Bueno, ¿listo para el jaripeo? ¿Listo? Andele, así me gusta. Oiga, aprovecha y mándenle saludos a su familia, a la gente que anda fuera de casa. Un saludo para mis hijas que se encuentran en Monterrey, que no pudieron venir, pero esperemos que nos estén viendo. Claro que sí, andenle saludos a su familia. Andenle saludos a su familia hasta Monterrey, Nuevo León. Y bueno, miren nomás, allá está doña Julia, muy seriecita. Doña Bonnie. Ah, doña Bonnie, ya le ando cambiando el nombre. Doña Bonnie, ¿cómo está doña Bonnie? No, pues, muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Siempre no se le olvida el quelital. No se nos olvida el quelital. Les cambio el nombre, pero no se me olvida el rayo. Ah, sí. ¿Cómo ha estado, doña Bonnie? Sí, nomás, ya ve que uno ya dijo, ya no. Eso sí. 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 ¿Se va a ir el jaripeo? No, yo creo que no. ¿Cómo? ¿De que no? Pues, ay, en ratos corriendo y en ratos caminando. ¿Verdad? No se crean, hombre, ahí le damos rayo. ¿Verdad? En la burrita esa que trae, don Tomás. Ahí le mando saludos a uno de Monterrey, a Houston. Sí, cómo están mucho. Claro que sí, a toda su familia. A toda, muy bien. Andenle. Y por acá, de este lado, mire, mire, mire. No, 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 corre, vángase para acá. No, ya se fue. Corre, corre, mire. Mira, hasta le metió el turbo para irse. Y huracano mi amigo Porfirio, que, pues, bueno, anda muy contento, no sé si quiere ir para el gabacho, ya si quiere quedar en México. Está, pues, bueno, mire nomás, estrenando. Baby, qué obole. Luego le van a decir, suegro, ya no va a querer. No, ya no. Ya no va a querer. Por lo pronto, pues, bueno, ¿cuántos meses tiene? Hoy ha completado. Hoy ha completado. meses que toda más que chulada y bueno no se quiere ir para el gabacho pero ya atlanta lo espera con un montón de trabajo digo que sea mentira porfirio no se acaba no se acaba el trabajo un saludo para luís para mario que andan echándole ganas por nosotros esto compa bueno que le echen muchas ganas cuando te regresas eso sí es lo más caro pues no hay de otra hay que pegarle para el gabacho el saludo para toda la familia ánimo y felicidades ambos dos meses ya qué bendición hombre el saludo para la gente de monterrey de parte de doña boni que le andaba cambiando el nombre ahí me disculpa bastante nos enredamos hombre de tanta gente bueno doña boni a ver cómo le vamos a llevar a ver por acá faltaron saludos para quien quiero enviar un saludo para mi hermano clemente mal donado que se encuentra en juston texas claro que se vea muy pronto nos visitará por diciembre ándele ya casi se llega aquí está por allí ay bárbaro bueno ya está mi compa yo le y bueno mira nomás todas las señoras que se vinieron a la fiesta del gel y tal por acá también queremos escucharlos saludos señora ah pues muchas saludos para todos los que nos miran eso quien anda afuera a saber pues tenemos un viaje de abuela quien será acuérdese de alguien de quien nos diré de leticia quintero y yuliana quintero ándele están en las plantas y mis yernos también están allá bueno le mandamos un saludo muy especial a toda su familia sus hijos sus hijas y sus tiernos también no eras no tiene por allá no no más a los tiernos les vamos a mandar un saludo que andan allá que manden dólares eso jajaja bueno el saludo para todos los quintero a ver por acá a este lado señora queremos escuchar también sus saludos le saludo a sus hijos dígale a todos mis hijos eso que de los años como se llaman oiga ay no jajaja jajaja bueno a todos sus hijos que se apellidan dígale sus nombres de sus hijos Torres Maldonado Torres Maldonado claro que sí a todos los Torres Maldonado les mandamos el saludo y por acá señora un saludo para mis hermanas que se encuentran en Houston y los amigos y cuñados que también están en Houston ándele tiene mucha familia por allá en el gabacho algunos algunos andan allá echándole ganas sí bueno les saludamos con mucho cariño desde el hospital que hoy están de fiesta jajaja jajaja pues bueno mis amigos vamos a hacer una pausa porque vamos a checar como va a estar el jaripeo que es a lo que venimos y es lo que todo mundo espera saludos gracias 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 gracias